Por eso que dicen que el hombre es el único animal que se entropieza dos veces con la misma piedra. Nosotros, de una manera muy sobrada los venezolanos, yo advertía a los de Chávez y me decían, no, eso es un exagerado, nosotros no somos cubanos, estamos peor que los cubanos. Los colombianos decían que ellos no son venezolanos. Bueno, mira lo que están enfrentando. Los chilenos, el país más moderno de América Latina, mira lo que están enfrentando. Y en Chile no es porque sean ignorantes los que están participando en ese movimiento, es por todo lo contrario. O sea, lo hace aún mucho más peligroso y más permanente una reorientación política de Chile porque lo están haciendo gente que tiene una carga ideológica muy fuerte, que no es igual a la que, por ejemplo, puede ser el caso del Perú o de Nicaragua. Y en el caso de México lo mismo y la Argentina se repite la historia. Entonces, yo te decía al principio, ¿qué es la libertad para un trabajador en el estado de Yaracuy, donde yo tenía mi finca, que tú le hables del Estado de Derecho, lo que significa la Constitución? Oye, le importa muy poco, como también le importa muy poco lo que sucede en Chile o lo que sucede en Nicaragua, él apenas puede terminar de cumplir su trabajo para satisfacer necesidades básicas, que no son las mínimas. Y donde traigo la básica, te digo, es comer y subsistir, pero no es vivir con dignidad. Entonces, ¿cómo lograr tener una narrativa que logre llegar a la gente explicándolo? Es muy complejo y muy difícil. Y veo que esa narrativa está ausente. Incluso, curiosamente, nosotros tuvimos la experiencia, la generación previa a la tuya, yo me imaginé que estaban cargados de emociones, de valores y resulta que los ponen sobre la mesa hoy en día tranquilamente, ponen, eliminaríamos sanciones, los crímenes en la humanidad, los crímenes, las torturas, ¿cómo es eso? Yo pensaba, afortunadamente, a la edad que ellos tienen y a la que yo tengo ahora, nunca he modificado mis valores, porque al final, si tú has construido tus valores, son unos pilares fuertes, que son los que tú aprendes en tu juventud, es fácil seguir agregando pisos encima, porque no vas a modificar tus bases. Resulta que en Venezuela, por ejemplo, los factores dinero, intereses, etc., han continuado a corromper, ya no es solo al régimen, es corromper al país. Y cuando te digo corromper al país, a veces me da mucha tristeza, pero ¿qué puedes hacer? Cuando tú ves a la gente firmando el carnet de la patria para que te den una caja de comida, eso es el máximo de la humillación, a costa de víctimas inocentes de esa situación. Pero cuando tú vas adormeciendo una población y no tiene como contrapartida a alguien que le genere la esperanza que tú estás hablando, lo que decía Javier... Entonces, esa esperanza sí no existe, no hay activación de la sociedad. Y yo creo que ante eso es lo que estamos enfrentados hoy. ¡Gracias!